Hola, hola, mi gente latina, sean todos bienvenidos a Unius. Yo soy Ariana Suárez y este es Jueves de Ardilla. Ustedes se preguntarán, ¿cuál ardilla? Pues, la que te pega en la barbilla. Ay, el escritor es tan gracioso. Pero bueno, hay noticias para hoy. El gobierno no cede y no aumentará las horas de apagones de forma oficial. Lo que sí va a hacer es mantener las 12 horas de apagones durante los próximos días. Pero también pasó la Asamblea. Ayer, el Legislativo debatió sobre Verónica Abad y con 86 votos decidieron rechazar el sumario administrativo que la inhabilita y también le pidieron a la Corte Constitucional que se pronuncie. Pero como si no hubiera otro nivel de delirio, en nuestro hermoso pero ajetreado país, en Yanzatza, y espero estarlo pronunciando bien, ocurre algo completamente demencial y que en cualquier país sería escandaloso y triste. Pero comenzamos con lo primero y para eso llamamos a Tini, 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 Dana Bustamante. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Hello, Dani, y te ando muy bien. Pero bueno, ¿de a cuánto es el apagón de hoy? La historia corta es que nos mantendremos en 12 horas. La historia larga es que no sabemos bien de qué forma vamos a sobrevivir. Pero sí sabemos de algo. Ya vamos dos meses seguidos con apagones. Pero, ¿por qué nos quedamos en 12 horas? ¿Acaso no hay ninguna mejora? Pues no, el Ministerio de Energía decidió mantenerlos, pero eso, desde luego, no cayó bien. Ya ciertos moradores de Quito se tomaron un poco mal los nuevos horarios y salieron a protestar. Diablos, rayos y cientellas, ¿quién diría que no tener un servicio básico durante la mitad del día podría enojar tanto a la gente? A esto le agregamos que los megawatts que nos va a vender Colombia recién estarían llegando a finales de mes. Por lo que todo este asunto de mejoría de horarios más parece una utopía. Bueno, pero me imagino que el presidente está haciendo algo. Pues sí. De momento está en Cuenca participando en la cumbre iberoamericana. Ah, qué bacán. Ahí debe estar con... A ver, tengo entendido que debería estar Milley, debería estar Petro... Bueno, Claudia Sheinbaum, ¿no? Pero seguramente la calle Pou? ¿El Hartz? No, no, ninguno. Ninguno de esos vinos. ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasa? Existen 22 países iberoamericanos, de los cuales el único presidente que estuvo de esos países fue Ecuador. El último que había ratificado su presencia era el presidente de Paraguay, Santiago Peña, pero horas antes del inicio del evento decidió no venir. ¿Cómo deberíamos de ver esto? Bueno, capaz, no sé. Si en un mismo año invades una embajada, si dices barbaridades de tus homólogos en medios internacionales, y si dices que tus vecinos no te quieren ayudar por temas ideológicos, capaz, solo capaz, es posible que nadie quiera venir a tu fiesta. Eso sí, al menos el rey de España estuvo acá. Ah, bueno, muy bien. Por lo menos, ¿qué hizo? Hacernos ver que el presidente no es muy alto. Tremendo pacto que te lanzaste, Danita. Pero bueno, ahora sí, vámonos a hablar de la asamblea. Ayer fue la sesión en la que hablaron de Verónica Abad. Y, bueno, ¿qué pasó? Bueno, pasó de todo. Los asambleístas dieron su opinión sobre Verónica Abad y sobre el presidente. Resaltamos al asambleísta Jorge Chamba, quien ayer fue claro en decir que el presidente es un hombre valiente y que no le pueden echar la culpa. Aquí hay que agradecer que hay un hombre valiente que se ha puesto al frente para intentar solucionar los problemas de la patria. ¡Qué señor para más enérgico! No sabía que él era de ADN. Bueno, no, no lo eligieron por ahí. Entonces, ¿qué mismo? El asambleísta Chamba fue electo por Construye. Y no solo eso, sino que hace unos mesesitos nomadas decía eso del gobierno. Cuidado, vamos a estar disfrazando los temas, trayendo a un ex ministro que ya la gente hasta se ha olvidado de él, el señor Santos Albite. Cuando la verdadera responsabilidad de lo que está ocurriendo hoy en el país la asume y tiene que asumir a este gobierno. La consistencia no es su fuerte día, no es para nada. Pero eso no es todo. Lucía Pozo estaba ya harta de escuchar tanta defensa al gobierno y dijo lo que todos esperábamos decir. A ver. Señor presidente, no tenemos luz. Lucía, muy bien. Pero también hubo tensión. En un momento, Ferdinand Álvarez quiso cambiar la orden del día para hablar de un tema pendiente. Mi advertencia nada más y mi llamado también al orden de respetar el debido proceso es que esta sesión sinceramente no podía haberse convocado. Algo que no le gustó nadita a la presidenta Viviana Veloz. Solo quiero dejar algo claro. Está muy equivocado el legislador al decir que me advierte. A mí nadie me amenaza ni amenaza esta asamblea nacional. Diablo, Vivi, no te enojes. Después se te hace gruesa la voz. Pero alguien quiso calmar las cosas. En serio, a ver quién. El coronel y expresidente de la república, Lucio Gutiérrez Borbúa. Yo quiero en este momento a todos llamarles a la paz, a la tranquilidad. Ay, si no estuviéramos llenos de apagones, inseguridad, hasta me gustaría vivir aquí mismo. Pero falta el momento más cumbres. A ver, hay más. Pues sí. La asambleísta Yajaira Urresta decidió mostrar un video de la cuenta oficial del presidente y me parece que debo poner cómo se vio ese momento en la asamblea. Por favor, ¿qué se emite el video? Proceda, señorita secretaria. Tix, procede, por favor. Entre vaqueros y tres palos. Gracias, señora presidenta. Qué gran informe, no te falta. Nos vemos en una próxima ocasión, Ari. Muchas gracias. Bye, bye, vanita. Ahora sí, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y sus compartidos. Y suscríbanse con campanita porque si no lo hacen, nos va a agarrar el vaquero. Un abrazo y nos vemos mañana. Vaquero, 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 vaquero. Y suscríbanse con suscríbanse. Y suscríbanse con suscríbanse. ¡Gracias!